¡Siente la luna de madrugada! ¡Siente la luna! ¡Siente la luna de madrugada! ¡Siente la luna! ¡Al un gran mar sin pecao en la noche oscura! ¡Siente la luna! ¡De madrugada siente la luna! ¡No habrá ninguna reina más bella! ¡No habrá ninguna! ¡Ven aquí junto a mi abuela y saldrá de dudas! ¡No habrá ninguna! ¡De una más bella no habrá ninguna! ¡Y volverá! ¡Como las flores cuando nacen ayer a la primavera! ¡Por los caminos dejando huella! ¡Pasita paso hasta ver a ella! ¡Tú volverás!